Amigos de la jornada de oriente, nos encontramos en este momento en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Hasta aquí se han trasladado habitantes de diferentes comunidades de la zona conurbada, entre ellos Santorum, que es Junta Auxiliar de Cuautlán 5, también hay habitantes de Xostla, de San Andrés Cholula, de Zacatepec, perteneciente a Juan Cebonilla. Han hecho un pronunciamiento en el sentido de que no permitirán que Concesiones Integrales, el SOAPAP o alguna otra empresa privada, realice la excavación de un pozo en esta zona conurbada, de ningún pozo tengan o no permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua, bajo el riesgo de que se afecte de manera severa el acceso al agua en estas comunidades. No sé, el problema no es la sequía, el problema es el saqueo que están sufriendo nuestros pueblos. En varios pueblos que nos hemos organizado, hemos localizado pozos clandestinos, que están al servicio de particulares, y que donde nos hemos organizado, hemos obligado a que se cierren esos pozos, como es el caso reciente de San Miguel Xostla, que colinda con San Antonio Mihuacán. Ahí está uno de tantos ejemplos. En todas partes, en todos los municipios existen este tipo de pozos. Y Conagua lo sabe. Conagua están en contubernio con esas empresas. Y ya no vamos a permitir que nuestras comunidades se sigan saqueando nuestra agua. Entendemos que el agua es un bien común, es un recurso natural, que no es del gobierno, no es de las empresas, tampoco es de los pueblos. Pero nosotros estamos en los pueblos. Y así como la tierra, así como el agua, los pueblos nos...